Bueno amigos, ¿qué música es esta? Cuéntenos. Muy buena música de la mano del maestro Willy Colón, quien a sus 70 años de edad ha sufrido un muy fuerte accidente automovilístico en los Estados Unidos y se encuentra hospitalizado. Su condición es grave, pero estable, han manifestado sus voceros. Se desplazaba en lo que parece ser un carrocasa antiguo, bastante viejo se ve el carrocasa y se desplazaba con la esposa, quien también sufrió heridas de gravedad, pero ya fue dada de alta. Willy Colón presenta lesión, conmoción cerebral, laceraciones y fracturas cervicales. Así que, bueno, bastante complicada la situación del maestro Willy Colón, pues de quien oímos de fondo esta canción. Esas fracturas cervicales lo pueden dejar paralítico, ¿no? Sí, señor. Sí, muy grave, muy grave. Tuvo que ser trasladado a otro estado. El accidente fue en Carolina del Norte, ¿no? Sí, fue trasladado a un hospital en Virginia, donde podían atenderle las heridas. Fue el martes, este accidente fue el martes de la semana pasada, pero hasta ayer, pues sus colaboradores emitieron un comunicado en el que, bueno, contaban la situación. Hasta ayer, yo no sé qué voy a hacer con ese hasta. Bueno, sí. De Cindy y la tata, el hasta. Sí, bueno, ayer. No voy a ser capaz, o apenas ayer o solamente ayer. Sí, sí, no, no, es verdad. Sí, muy bien. Me la ha corregido muchas veces. Tática anda también. Apenas ayer, apenas ayer, trascendió a los medios de comunicación. La noticia iba a ser trasladado, está ahorita en un hospital de Virginia, iba a ser trasladado a Nueva York, que es su ciudad, pues la ciudad donde él vive, para tratar, para ser tratado por su equipo médico particular. Pues, bueno, hacemos votos. ¿Y cómo fue el accidente? Por pura curiosidad. No, no, no. No hay más, no hay detalles, pero no hay más vehículos involucrados. Exactamente. No, no hay más. Así a lo, a lo, a lo Tiger Woods. Ajá. Ajá. Bueno. A lo Tiger Woods. No hay nadie, no hay nadie. Entonces, no pregunte, averigüen a qué velocidad iba. Ah, bueno, hay una fotografía, hay una fotografía del estado en que quedó su vehículo, pues, bastante destruido. De nuevo, un carro caza, ¿no? Sí, como un tráiler le llaman. Sí, bueno, sí, de una sola pieza, no con remolque. De esos que tienen la cabina incorporada y las camas atrás. Ajá. Pero, pero no, muy duro accidente, muy duro accidente el que ha sufrido el maestro Willy Colón. Y de accidentes, pasemos a hablar de noticias más positivas, porque Cindy, Cindy le pegó al perrito. Ajá, ajá, ajá. Bueno, era, era fácil de predecir, porque ya, ya se los había. Quítese méritos, pues, quítese méritos. No, no, sino porque ha sido la gran ganadora de la temporada de premios. Y, bueno, era un, digamos, una categoría cantada, que no Madland fuera ayer galardonada como mejor película en la edición número 93 de los Oscars. También su directora, Chloe Zhao, ganó como mejor directora. Y su protagonista, Franz McDormand, ganó como mejor actriz principal. Entonces, estaba bastante cantada lo que iba a ganar esta película. Muy buena, es una película que cuenta un poco la historia de esta gente en Estados Unidos que vive en casas, precisamente, como en la que Willy Colón tuvo este accidente. Y es más o menos una película como documental. Es muy buena, tienen que verla si tienen la oportunidad. Bueno, sigo con la película apuntada en mi lista. ¿Y se individuó toda la ceremonia o...? Sí. O garraticos, o cómo estuvo eso. Porque es que yo le dije al doctor Londoño que preparara el smoking y no me hizo caso. Sí. Bueno, ¿a quién le dijo a usted que no? El doctor Fernando dijo que lo iba, que lo iba a preparar. Ah, bueno. Estuve aquí de punta en blanco, de smoking, de smoking todo el tiempo de los Oscars. No, es que no lo vi en las fotografías virtuales de la sombra roja, doctor Londoño. Pero, ¿sabe mi decepción? Pasé desapercibido. Ah, hombre, no le digo. Yo también pasé desapercibido. Unas tres horas, además, ¿no? Una ceremonia larga. Me parece que hoy en día dura menos que antes. Antes uno podía estar ahí a medianoche y todavía no conocía a los ganadores de las categorías importantes. Pero, bueno, ayer, unas tres horas, se tuvo que hacer todo un tema logístico grande para poder hacer la ceremonia en medio de esta pandemia. Les cuento un poco. Quienes asistían a la ceremonia debían cumplir con unas medidas súper estrictas para poder participar. La primera de ellas era una cuarentena de 10 días sin tener ningún contacto con nadie del exterior. Eso, primero por allí. Y segundo, debieron hacerse tres pruebas PCR. Una antes de viajar, si estaban fuera de Los Ángeles o fuera de Estados Unidos. Una al aterrizar, ya cuando llegaran de viaje. Y después una el mismo día de la ceremonia. Entonces, quien saliera, obviamente, positivo, no podía asistir. Pero qué tortura, qué tortura ir a eso. Sí. Es mejor quedarse en casa, declinar la invitación, mandar la agradección. O hacer lo que... Por eso me puse el smoking y me quedé aquí en la casa. No, claro, doctor Londoño. Claro, claro. Pero lo que pasa... Yo que no conozco lo que es una PCR, por fortuna. Sí, no, gracias a Dios, tampoco me he tenido que hacer una. Pero bueno, quienes asistieron a la ceremonia en Los Ángeles, que fue dividida además en dos sitios. Digamos, la cantidad principal de invitados estaba en la estación central de trenes de Los Ángeles. Un espacio mucho más grande para poder mantener separada a la gente. Y algunas personas, sí, en el escenario habitual, que es el Teatro Dolby de Los Ángeles, también estuvieron allí. Y las plataformas digitales prohibidas, prohibidísimas. Nada de Zoom, nada de Skype, nada de videollamada. No había posibilidad de que ningún actor o actriz o ninguno de los nominados debiera participar por allí. Entonces, quienes no asistieron a la gala tenían que participar en vivo a través del satélite de la transmisión. O sea, estaban en otros países. En la sed de los otros países. Bien vestidos y todo en vivo. Imagínense, la gente que estaba en Europa, o sea, era madrugada prácticamente y estaban conectados en vivo a la transmisión. No, pues aquí estoy viendo Corea del Sur. Entonces, Corea del Sur eran las 5 de la mañana para la ceremonia. No dejan dormir, no le digo. Sí, en el caso de Corea del Sur fue el director que ganó el año pasado a Mejor Director. También ganó Mejor Película con esta, no sé si Sergio, el doctor Fernando la vio, Parásitos, que es una película surcoreana muy buena el año pasado también. Uy, he oído muy buenos comentarios. Sí, sí, sí. He oído muy buenos comentarios de esa película. Está disponible en Netflix, si la quieren ver. En Londres había una sede principal porque muchos actores viven allá, entonces estaban en otro teatro. También había gente conectada de Francia, de Suecia, de Italia. Estuvo bien organizado ese tema de la traducción. Supongo que en Londres estaba entonces Anthony Hopkins. Lo hubiésemos esperado, pero no. No, de hecho, cuando se cantó, digamos, o se anunció que él había ganado como Mejor Actor, pues lo que colocaron fue una foto de él porque no estaba en la transmisión. No estuvo preso. Y no lo dejaban estar ni por Zoom. No, no, no. No estuvo en la transmisión porque estaba visitando la tumba de su señor padre. Ah, bueno, ese dato sí. No, no lo sabía, sí. Sí, sí, sí. Y además se convierte Anthony Hopkins en el ganador. Uf, maravilloso. En el actor, digamos, con mayor edad en tener, en ganarse un Oscar a Mejor Actor y es su segundo, es el segundo de toda su carrera en 1991. Creo que ya les había dado este dato. Ganó a Mejor Actor cuando interpretó a Hannibal Lecter en la película El silencio de los inocentes. Uy, excelente película. Y en esta oportunidad ha ganado por El padre. Sí. ¿Qué tal? No, tampoco la, es que tengo la lista. Esa sí no la pude ver. Es una película de Amazon Studios, pero no está disponible aquí en Colombia, entonces no la pude ver, no la he visto todavía. Está en Amazon, pero no podemos verla aquí, tenemos Amazon en Colombia. Sí, sí, todavía no está disponible acá para nosotros, pero bueno, es una actuación increíble, su papel en esa película, pues es un señor que ya está entrando a la demencia senil. Entonces, un poco como la familia y el mismo, pues afrontan esta experiencia. Sí, ven, porque es que no me dejan a mí ser jurado de los Oscars. No puedo ver las películas estando aquí en Colombia, entonces es muy difícil, muy difícil. El jurado ideal es de Mar, que se queda dormido y entonces se adivina. No, no, de Mar es con cronómetro en mano. Si duerme mucho, pues la película no es. Aunque estaban ustedes hablando de una película que se llama Parásitos, y les cuento que estaba mirando si la había visto y sí, esa sí la miré. Ah, mejor. ¿Quién lo creyera? ¿Y el veredicto? ¿Cuál es el veredicto? Es buena, es buena, es buena. Lo que pasa es que es mucho al estilo de la trama de The Walking Dead, ¿no? Es una cosa muy parecida. Sí, es cruda. Es como el mismo, el mismo, la misma trama. No, 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 el tema de la sangre, el tema de... El tema de sobrevivir en unas condiciones difíciles, es interesante, es interesante. Pero ¿para qué película? Si para eso existe el 2020, el 2021, para eso no necesitamos película. ¿Para qué película? Sí, en eso estamos. Recapitulemos entonces, mejor película Nomadland, ya lo habíamos dicho, mejor dirección, Chloe Zhao, por Nomadland también, la mejor actriz protagonista, Frances McDormand, Nomadland también, ella es la protagonista de esta película, ya tiene tres premios Oscar a lo largo de su carrera, mejor actor protagonista, Anthony Hopkins, por El Padre, y mejor actriz de reparto, vamos a ver si lo pronuncio bien, Joo-Joon-Joon, que es surcoreana, por la película Minari, y el mejor actor de reparto, Daniel Kaluya, por Judas y el Mesías Negro. Bueno, los orientales hicieron mesa limpia, ¿no? Sí, señor. Claro, Moñona, Moñona. Moñona, Moñona. Pues información esta, que estaremos ampliando con Nicolás Reyes el próximo miércoles, así que ampliación tendremos de estos premios Oscar el próximo miércoles. Entretanto, una buena noticia, y esto a propósito de la campaña de sembrar árboles en Colombia, ¿recuerdan ustedes que el gobierno nacional se puso una ambiciosa meta? Bueno, la buena noticia es que las embajadas de Israel y de Marruecos plantarán 17 mil árboles en el departamento de Antioquia. A ver si esto le da un impulso y un empujoncito a esa campaña del gobierno nacional, de la que poco volvimos a oír. Sí, señor. Esto va a ser en el municipio de San Luis, como tú ya lo dijiste, en Antioquia. Es un compromiso de estas embajadas, un poco también para hacer un homenaje a los acuerdos de Abraham, que los recordamos el año pasado se firmaron entre Israel, Emiratos Árabes, Marruecos, Bahrein, también participó en esta firma de acuerdos, y bueno, van a ser un homenaje con este bosque, un homenaje a esos acuerdos aquí en Colombia. Bueno, interesante e importante, siempre muy importante, en medio de la deforestación que se vive en nuestro país, en gran parte por cuenta del narcotráfico, importante cualquier esfuerzo que se haga para lograr sembrar más árboles y revertir ese fenómeno de la deforestación en nuestro país. Por lo pronto, todo en Cultura en la Hora de la Verdad, de nuevo, pendientes al miércoles, que tendremos miércoles de cine para seguir ampliando sobre lo que fueron estos premios del fin de semana. Todo en Cultura en la Hora de la Verdad, 8 de la mañana, 43 minutos.